Se espirará el guión del rey y gritará. 1, 2, 3, voy a decir qué, si me voy a ir a la mano de los pies y se espirará. Al que vea moviéndose, nos dará el rey. Y nadie se siente que hay que dejarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 1, 2, 3, que yo quitaré. Ah, pues ponlo al revés, me da igual al revés. A las menos 5 lo hacemos. 1, 2, 3, voy a decir qué. 2, 3, voy a decir qué, como lo va a decir. Samos para atrás. ¿Qué pasa? Pero no, madre. No juegas. ¿Qué pasa? Lo que se me by' lo hago. No, 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 no. De Ferreí. Maverita, maverita. Maverita. Felices. ¿Qué? ¿En qué parada te la veas? Sí. ¿En qué parada te la veas? No, 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 no. Es que en el tío... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ey! ¡Uno, tres por el link de eso! ¡No va a ver las manitas! ¡Bien! ¡Aoceaje es el tú y algo! ¡Suscríbete! 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 ¡No ha buscado nada! ¡Suscríbete! 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 Si, que es una buena, ¿no? ¿Estás usando la luz? ¡Aquí está! ¿Cómo disfruta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. ¡Esta, mira, ya te va a hacer! ¡No te va a hacer, ya! ¡No te va a hacer! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos al aplauso! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. ¿Tú, para atrás? ¿Tú, tú? ¿Yo? A ver si habéis corrido, ¿no? He echado la palma muy larga Pero no, estoy en serio, ¿cómo es? ¿Qué vamos a hacer? Un, dos, tres, ¿puedes ir bien? No voy a hacer ninguna bola ¿Podría hablar? Y mover la mano y los pies Yo no voy a atingar Yo no empezaba a partir Yo no empezaba a correr, ¿no? Un, dos, tres, ¿puedes ir bien? Un, dos, tres, ¿puedes ir bien a la mano y los pies? ¿Tú, para atrás? Y voy a llegar, señor Solo un final, venga ¿Estás viendo? ¿Qué es el capo? ¿Te molesta? ¡Gira! 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 ¡Y todo lo mismo! ¡Vamos! 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 Pol pensamos en los sonidos En el Rey No puedo respirar Descansar Es un weónito inglés Si no lo amable Un tope Tu policías en la próxima Está bien intensidad Un tope